Fueron distintas acciones, ¿viste? Algunos ya tomaron la actividad, por ejemplo, en el canal, con el programa Basurreando. Otros siguieron viniendo, de hecho, al Consejo de Alerante todo el año pasado, a ver qué pasaba con la banca del vecino, que es la que presentamos nosotros. Y bueno, recién hoy nos llamaron a una reunión, porque se reunía la Comisión de Ambiente. Por ahí no todos los concejales nuevos están al tanto de la situación, de las cosas que presentamos nosotros y la situación de la planta. Entonces, bueno, justo hoy, a mí me llamaron el viernes para hoy, fue muy poquito tiempo como para charlar con los vecinos, ¿no? Porque por ahí el grupo se ha desactivado un poco, bueno, y hay que ver cómo vamos a seguir. Recién nos presentaron un... bueno, suspendieron el brindar de información que traía la Secretaría de Ambiente, porque no estaban todos los concejales. Prefirieron hacerlo el lunes que viene, con la presencia de todos los concejales. Y bueno, nosotros también, espero que puedan venir algunos vecinos más con nosotros, porque hoy vinimos los que pudimos. Porque quieren presentar una ordenanza. Claro, en realidad, ellos cada vez que traten la ordenanza que nosotros presentamos, debemos estar nosotros presentes. Recién ya estuvimos charlando y la ordenanza que ellos nos mostraron, un borrador que fue elaborado por el bloque de Cambiemos, no es la ordenanza. O sea, sustancialmente en los fundamentos, difiere un montón. Tiene algunas cuestiones como declarar el servicio de recolección de residuos como un servicio esencial. Nosotros ya el año pasado, cuando recién la presentamos y vinimos a una sola reunión, pero después no hubo más, no nos llamaron más. Nosotros dijimos que creíamos, no estamos seguros, que tiene implicancias legales y gremiales para los trabajadores. Se declara servicio esencial, así que ahora se le va a pedir a la asesora legal del municipio que se expida sobre eso. Yo creo que si la ordenanza que proponen se diferencia mucho de la nuestra, capaz que los vecinos, no sé si van a acceder a estar de acuerdo en esa ordenanza, pero bueno, puede ser la ordenanza de un bloque. La ordenanza tiene una parte muy buena en la que coincidimos, en el armado de una comisión ambiental, integrada por vecinos, por concejales, y nosotros volvimos a recalcar este año que también querríamos, es nuestra intención si sale eso, de que estén los trabajadores, algunos de los trabajadores de la planta, porque es otra visión, otro punto de vista que generalmente no se tiene. Entonces, en la parte resolutiva, por ahí arman esa comisión, ese comité para trabajar, también con gente de la Facultad Natural, les mencionaban ahí ellos en el borrador. Así que ellos nos pasaron el borrador, no solo lo vamos a leer, vamos a pasárselo a los vecinos. Vendremos el lunes que viene a ver la exposición de la Secretaría de Ambiente, a ver qué novedades hay, en qué estado están las cosas. También está lo del amparo, yo no sé en qué situación se encuentra bien la planta, pero bueno, todavía la membrana eso no se compró. Yo eso escuché por los medios, seguimos dando vuelta por ahí con esa parte que era importante para salir del paso, porque eso salís del paso, hay que gestionar un módulo 2 entero nuevo para dar solución al enterramiento de los presidios. Y bueno, nos explicaban que tenían varias trabas, todavía no está saldada una cuestión legal con el intendente anterior y bueno, algunas trabas. Pero yo les dije, yo he escuchado desde el nivel nacional que hay una intención de movilizar a Gilson, todo el país de nuevo. El presidente lo ha dicho, entonces bueno, hay que estar atentos para poder gestionar ese financiamiento urgente. Así que bueno, eso es lo que pudimos informarnos ahora, tendremos que reunirnos con los vecinos y decir qué se va a querer hacer. Porque como te digo, en los fundamentos es sustancialmente distinta, es otra cosa, es el borrador que ellos trabajaron. También, bueno, nos decía acá el Secretario de Ambiente que está en análisis la cuestión administrativa de manejo de las plantas, y formar una figura de consorcio, integrando a Trevely en el parque de los alergios. Claro, bueno, sí, esas son cuestiones que ellos deberían resolver, porque había diferencias, diferentes apreciaciones en cuanto a los números de la planta. Es algo que debería estar trabajando tres turnos o 24 horas sin parar, que genera ingresos. Y sí, nosotros siempre en eso dijimos, Trevely tiene que ser un socio, no puede ser un problema. En algunos momentos, algunos concejales de acá tenían como una oposición a Trevely, como si fueran culpables de algo, cuando en realidad tienen que ser socios, parte, no sé, un porcentaje de los ingresos y de los gastos, como cualquier cosa. Así que bueno, eso verán ellos cómo lo resuelven, sí. Gracias.